A partir del 4 de febrero y hasta el 30 de abril es el periodo que usted tendrá para poder presentar la declaración del impuesto sobre la renta al Ministerio de Hacienda. Si no se presentan en esa fecha, el contribuyente, repito, se hará acreedor de una serie de multas que va dependiendo del tiempo que la presente, pero puede rondar entre un 5% y hasta un 20% del impuesto a pagar y si no la presenta, tiene una multa del 40% del monto a pagar. Las autoridades detallaron los métodos que la institución ha puesto a disposición para que todos los usuarios puedan hacer su declaración a tiempo. Todos aquellos contribuyentes que por primera vez van a hacer su declaración, pueden hacerlo también desde la web. Lo único que necesita son cuatro documentos, el número de NIT, el número de DUI, un correo electrónico y la constancia de retención del patrón o de la empresa que le proporciona cada empleado. El Ministerio de Hacienda espera recaudar una cantidad mayor a los 411 millones de dólares provenientes de las declaraciones de unas 527 mil personas. Además, se estima que las devoluciones ronden los 34 millones de dólares. Este es un informe de la prensagrafica.com